hola chavales qué tal bienvenidos al canal de acuario seuta otro día más vamos a hablar de la decoración y tipos de acuario todo esto es para principiantes seguimos con el sector de principiantes quiero explicar el tema de los troncos las rocas los estilos de acuario los tipos de acuario y algunas cositas más que iré diciendo sobre sobre la marcha bueno lo primero que quiero decir es que el 82% de la gente que me ve de méxico de españa o de donde sea no está suscrito al canal o sea si quieres seguir informándote o motivarme y que siga subiendo vídeos y haciendo proyectos y informándome buscando buena información para daros la a vosotros pues suscribirse bueno vamos a empezar con las clases de acuario o sea las clases de acuario los tipos de acuario que hay yo lo divido personalmente en tres grupos el primero el primero es el acuario biotopo vale que un acuario estricto a qué me refiero con esto intento reflejar la zona exacta de un río un río japonés un río amazónico de donde quiera intento reflejarle más raíces sustrato peces plantas luz calidad del agua todo vale eso es un biotopo es un acuario biotopo después están los acuarios de estilo acuarios de estilo que es acuario del estilo para que me entendáis es tú inicias un acuario desde cero siguiendo una pauta para terminar con ese estilo que tú querías vale como está el iguagumi en planta cachamano vale que está con las rocas que son números impares ponen 5 ponen 7 ponen 9 vale o puedes poner de ejemplo el holandés donde no hay peces solamente hay plantas son acuarios más bajos súper bonito la verdad ojalá tuviera un arandés está el paludario y después está el que tenemos nosotros el 98 por ciento del acuarista que es el comunitario que tengo aquí enfrente el grande de mi casa bueno que tenemos que saber pues del comunitario voy a hablar más del comunitario que el 98 por ciento 90 por ciento de acuaristas los peces importantes que sean compatibles no me vaya a meter un ciclido no me vaya a meter que te digo yo peces de agua fría con peces de agua caliente ciclidos en disco con guppi cuando es su comida favorita o me vaya a meter un pez gato de cola roja con otros peces porque te va a limpiar el acuario o sea antes de cualquier cosa google pin 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 y te dice la compatibilidad de pez moli con pez neón tetra neón y lo miramos y nos informamos y tenemos un acuario comunitario en condiciones desde cero ya en el primer vídeo vimos el ciclado este es el segundo estamos viendo las decoraciones los peces tipos de acuario y todo y por favor hacerlo bien otra cosa importante cuando compramos nuestro acuario aquí no tienes que gustar el acuario a nosotros o sea si tú quieres hay gente que está en contra las tiendas quieren que los acuarios sean totalmente naturales a mi me gusta que intentar cuando va o sea desde que empiezas desde cero es muy difícil que todo sea natural vale pero después cuando vas entrando en el hobby quieres que tu acuario vaya apareciendo ya algo más natural entonces si tú vas a una tienda y quieres hundirle a un barco así de grande en tu acuario coge y lo hundes de resina aunque o te ha gustado un muñequito o de modo de que echa burbuja o lo que sea está permitido el acuario te tiene que gustar a ti y a nadie más y puedes hacer lo que quieras cosa que no aconsejo para los acuarios comunitarios con decoración artificial son las plantas ¿vale? pues mete plantas artificiales mete siempre plantas naturales estoy mirando el tiempo del vídeo no lo quiero hacer muy largo ¿vale? mete plantas naturales porque te chupan te absorben los nitritos de tus peces y del acuario y se alimentan y están bonitas y crecen y podan y y puedes hacer muchas cosas más con ellas que con una simple planta de plástico que lo único que hace es coger mierda hablando claro ¿vale? y bueno otra cosa que no puedo ver el sustrato de colores las peladillas yo que se he visto barbaridades las piedras de la playa eso es una locura los peces dicen que bonitos están pero a los dos meses a la semana a los cinco al año el pez va a morir no va a durar nunca vas a tener nunca vas a llegar a tener un pez en su ciclo de vida completo o sea si un pez la esperanza de vida es de siete años intenta mantenerlo siete años es tu mascota tío intenta mantenerlo no se me ha muerto el pescado voy y me compro otro por favor ¿vale? bueno ya que hemos hablado de los estilos de acuario y eso vamos a hablar de la decoración natural la vamos a dividir en troncos y piedras ¿vale? los troncos los troncos están los troncos que nos venden en la tienda ya preparados ¿vale? que son los de mopani de manglar son troncos que no son típicos de aquí de nuestra tierra y después están los que nos podemos encontrar por la calle y los podemos tratar que ya haré un vídeo sobre cómo tratar un tronco primero voy a tratar de un tronco porque los compro tratados ya entonces bueno aunque los compres tratados un par de hervidos ¿vale? para quitarle los taninos porque se ha dado caso de que se ha metido un tronco en el acuario y se ha puesto absolutamente negro si tú llegas con un tronco tú tienes un olivo en la puerta de tu casa y se te cae una rama y la tiene seca y es muy bonita y tú la quieres tener dentro de tu acuario no vale cogerla y meterla ¿vale? hay que quitarle toda la corteza limpiarla sanearla tratarla hervirla esperar a que a que pierda la flotabilidad ¿vale? porque la madera flota es normal ¿vale? entonces el tronco se tiene que hundir entonces se le pone su plomito o algo pum y se echa en un bidón y se deja ir hasta que ya pierda toda la flotabilidad que eso también va en base a la densidad de la madera que ya era un vídeo sobre los troncos también sobre la densidad porque flotan unos troncos y porque otros no flotan aunque lo hayas comprado en la tienda ya te digo por eso ¿vale? luego están las piedras las piedras vas por la calle vas por el campo que piedras más bonitas las voy a poner en mi acuario estamos hablando de acuarios principiantes ¿vale? ¿qué piedras más bonitas? las voy a meter en mi acuario tienes que tener cuidado ¿vale? son son piedras que pueden ser carcáreas te voy a apuntar el nombre porque es que me cuesta decirlo carcáreas y bueno te suben el pH y el GH del acuario de una manera fuerte ¿vale? y pueden matar a tus peces como el mármol o no sé qué piedra más pero bueno el mármol por ejemplo a los ciclidos africanos les viene muy bien porque tienen el pH muy alto ¿vale? son de el pH muy alto y no les pasa nada o sea no quiere decir que sean peces delicados ¿vale? pero que no les afecta ¿cómo se comprueba? se limpia la piedra se hierve se limpia se seca y se le echa unas gotas de sulfamán si burbujea la piedra no vale para el acuario ¿vale? no es apta o sea te va a subir el pH que no burbujea la introduces en el acuario y no pasa absolutamente nada o sea enjuágala antes del salfumán no vayas a meter la piedra con el salfumán dentro y la metáis en el acuario ¿vale? y bueno piedras que os podéis encontrar por aquí por la calle aquí en mi tierra lo único que te vas a encontrar va a ser la apta para tu acuario la piedra pizarra y la piedra pizarra la puedes encontrar por ejemplo en la carretera nueva aquí en Ceuta está en tierra llena la piedra pizarra o en otra zona pero bueno no me he atrevido todavía a coger ningún tronco quiero probarlo quiero tratarlo quiero hacer experimentos con vosotros y vuelvo he terminado ya con este vídeo vuelvo a recargar que el 82% de la gente que me veis no estáis suscritos al canal o sea suscribiros porque voy a seguir con el tema de plantas peces para principiantes aunque sigo con el tema de la cría de betas sigo con el acuario de la oficina que lo tengo un proyecto también va a ser un un comunitario pero lo quiero enfocar a los discos y me quiero dedicar también a la cría de discos y bueno quiero montar gambarios me quiero montar un expositor de betas o sea suscribirse motivarme y seguiré subiendo vídeo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo adiós